¡Aaah! 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 ¡Tú! ¡Tú deberías agradecerme! ¡Nuestra batalla te cambió! ¡Para bien! ¡Abatalla! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Guau haexcit! ¡Guarda temperyente! Pero usas mi amuleto Al fin aceptas la verdad que los dioses antiguos niegan La verdad que me costó el exilio La verdad que acepto Es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan Empezando contigo Como ni tú puedes con un dios Hay destinos peores que la muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entregaré a tus espirros del infierno Serás una advertencia Un emblema de mi ira Este no era tu destino De nuevo dañó el equilibrio de la historia Pero comprende El arco del universo se dobla a mi voluntad Es solo cuestión de tiempo